muy buenas a todos chicos qué tal bienvenidos nuevamente al canal chavales y pues nada chico hoy venimos con un pedazo pedazo de truco yo creo que para mí es el mejor truco que ha existido en grand theft auto 5 para esto necesitamos unos requisitos chicos pero como veis estamos consiguiendo casi un millón por vehículo chicos así que quedaros hasta el final del vídeo espero que lo entiendan y pues nada chicos vamos a lo que viene siendo el pedazo de truco y bueno chicos como veis estamos aquí pues en grand theft auto 5 estamos en ps4 lo primero que necesitamos para este truco es tener uno de los garajes nuevos que salieron a la actualización donde caben pues 20 vehículos por carraje recuerden que es garaje 1 garaje 2 y garaje 3 en el más se van bueno chicos el siguiente paso petar el garaje yo estoy en este caso pues en el garaje 1 a recordar que estamos en el garaje 1 aquí donde lo voy a hacer como veis tengo bastante elegir los que voy a duplicar y 1 lg pues que ya es duplicado vale como veis aquí tengo varios elegir que ya duplicado bueno chicos y también necesitamos la ayuda de un amigo vale pero en sí nuestro amigo no va a ser nada simplemente unirse a una partida bueno se tiene que unir a una partida a muerte a una carrera donde sea pero tiene que ser el anfitrión y tiene que poner en la partida a muerte pues accesibilidad cerrada vale para que cuando nosotros intentemos unirnos pues no nos deje bueno chicos el siguiente paso subirnos al primer lg vale el que se encuentra en primera posición flechita hacia la derecha y nos vamos pues a nuestro garaje personal que tenemos que tener pues aquí en nuestro edificio vale chicos aquí este es el paso valen que vamos a gastar dinero si vamos a gastar dinero yo les recomiendo pues que lo tune en el coche lo máximo que puedan si no disponen de mucho dinero vale yo en este caso lo voy a tunear a tope a tope vale la última la última modificación que se le puede poner pues le voy a poner esa vale ya que es la que más dinero nos dan vale es casi un millón por vehículo o una bestialidad y nuestro amigo mientras nosotros tenemos el vehículo nuestro amigo le decimos pues que esté en una partida muerte en una carrera pero se tiene que quedar en las configuraciones valen las configuraciones no tiene que empezar la partida muerte ni mucho menos simplemente le da jugar a partida muerte cuando lo lleva pues le da a configurar este la partida muerte y donde pone privacidad abierta no le dais a cerrada y abajo invitaciones de no sé qué pues igual no le dais vale y una vez esté nuestro amigo ahí pues como veis yo he terminado ya de tunear mi vehículo y ahora a continuación lo que voy a hacer es presionar el estar vale ahora vamos a ir a ese paso que estoy esperando que mi amigo se una la partida a muerte vale es un poco complicado al principio pero se puede conseguir vale chicos pero pues que lo entiendan perfectamente bueno le damos a estar no vamos a ir a online a jugadores recuerden que nuestro amigo tiene que haberse unido a la partida muerte estando en nuestra sala vale como veis aquí me sale moya pone que se ha unido y le doy ahí a jugadores vale damos jugadores selecciona mi compañero unirme a su partida y mirar el bug que acaba de pasar no me deja unir a su partida pues por el motivo pues que tiene privacidad cerrada y no me deja iniciar vale como veis si aparecemos así chico y nos pega ese bugazo así de primera persona mirar aquí tenemos el vehículo con la puerta rota y el vehículo original que viene siendo el el equipo lo tenemos aquí vale perdonar por la todos chicos porque estoy malito vale bueno chicos pues vamos a ir al siguiente paso ya una vez hagamos tengamos esto hecho vamos a irnos al punto azul vale no vamos a ir al punto azul y como veis el elige nos aparece con el nombre del vehículo tuneado pero simplemente lo cambiamos de posición y lo volvemos a cambiar de posición donde se encontraba y mirar chicos ya tenemos 2 lg 2 lg tuneado ya que uno es original y el otro es el que vamos a usar para duplicar los demás autos como veis el original pues es un vehículo un lg pero está apagado no se encuentra con los neones encendidos ni nada tenéis que fijaros mucho en eso vale y recordar siempre pues el vehículo el que no sirve bueno chicos aquí el siguiente paso nos subimos nuevamente al lg y presionamos flechitas en la derecha y se nos va a quedar bugueado así no se asusten si se les queda bugueado así no se asusten chicos simplemente presionamos el estar online nos vamos a ir a jugadores y nuestro amigo tiene que seguir en la partida vale simplemente lo elegimos a él y unirse a la partida y nos saldrá otra vez los mensajes de que no podemos unirnos y pin y que para bueno aquí ya viene lo más fácil chavales antes lo que hemos hecho ha sido como por así decirlo lo más difícil ok ahora viene lo más fácil de todo una vez que hayamos hecho esto pues simplemente lo que vamos a hacer recordar que estamos en el garaje número uno lo pone ahí en la en la pared y todo vale ahí está garaje 1a ahora se ha bugueado tanta tanto vale perdón el garaje que nos vamos a ir al ascensor y no poder nos pondrá para unirnos para poder entrar a nuestro garaje de oficina número 1 si no sale eso chico perfecto aquí simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar ese garaje yo lo estoy haciendo en el garaje 1 si vosotros lo hacéis en el garaje 2 pues le saldrá la opción para poder meteros a vuestro garaje 2 o a vuestro garaje 3 pero yo leo yo que sé lo estoy haciendo en la oficina número 1 pues sí aquí donde me ha salido pero sirve en todos los otros garajes en garaje de oficina 1 en garaje oficina 2 o en garaje de oficina 3 pero tenéis que recordar siempre en qué garaje estáis vale bueno aquí pues ya habéis visto que entrado al garaje oficina 1 y me ha llevado nuevamente a mi mismo garaje bueno chicos aquí ya esto es coser encantar simplemente subimos a nuestro primer lg vale el que tenemos aquí le damos flechita hacia la derecha nos llevará a nuestro taller y aquí en el taller simplemente el chico lo que tenemos que hacer es darle círculo y le damos aquí que nos lleve a nuestro garaje de a nuestro primer garaje no que te sale ahí la primera opción y como veis ya estoy aquí y me dirán vengo pero dónde está aquí el coche duplicado vamos a dejarlo para el último vale vamos a duplicar la mayoría de vehículos y bueno chicos también aquí les enseño esto mirar recordar que el vehículo que no funciona o sea que no funciona que no deja subir pero que está bugeado es éste como veis tiene el neón encendido el vehículo se encuentra en marcha y el otro vehículo ese ya está duplicado vale el otro vehículo que está aquí simplemente nos subimos este vehículo le damos flechita hacia la derecha que este vehículo supuestamente no se puede cogerlo vale o sea pero imaginaros que lo podemos coger de lo bugeado que estamos aquí pues reparamos el vehículo como veis ha reparado la puerta no vamos a matrícula y le cambiamos la matrícula vale ahí le cambiamos la matrícula de círculo nuevamente y lo volvemos a meter al garaje bueno chicos aquí ya tenemos nuestro primer auto vale ahora el vehículo se me va a pagar como si que fuera un vehículo original pero vosotros quedaros de dónde habéis bajado vale porque ese es el coche el coche pues que vamos a utilizar para duplicar ahora simplemente chicos nos vamos al vehículo de segunda posición o tercera porque la primera posición es un vehículo tuneado igual nos subimos flechita hacia la derecha le damos luego cuando estemos en el taller al círculo vale aquí presionamos círculo y lo volvemos a guardar en el garaje donde estaba vale que es la primera opción simplemente le dais círculo y a x porque te sale en la primera opción vale bueno aquí como veis pues nuevamente aquí al garaje y para que ese sl y se nos transforme en un vehículo tuneado tenemos que volver a subirnos en el vehículo que tenemos bugeado en nuestro garaje que viene siendo este en mi caso a vosotros puede que se os ponga en al lado izquierdo o al lado derecho vale chicos como veis no subimos flechita hacia la derecha y nuevamente solamente aquí lo que hacemos solo es cambiar matrículas y cambiar matrículas con el lg retro este lo único que tenemos que hacer es cambiar matrícula vale chico como veis aquí volvemos a cambiarle por otra matrícula salimos nuevamente lo guardamos donde se encontraba o sea en el garaje que pone ahí vale en la primera opción te pone ahí el garaje de donde lo ha sacado nos bajamos de este vehículo y vamos a por otro chico vamos a tomar si es así de fácil pero vosotros diréis nengo pero si no lo estás duplicando si se están duplicando chicos ahora os lo muestro voy a duplicar todo vale aquí pongo un poquillo cámara rápida recordar chicos la verdad es que un truco muy muy fácil lo principal necesitamos tener un amigo que nos ayude vale en si el truco es fácil si lo estáis haciendo entre dos colegas entre dos amigos pues vale primero él se une a la actividad hasta luego tú para así duplicarlo entre todos ustedes vale chicos bueno aquí como veis estoy con el último vehículo ya por terminar de duplicar por así decirlo recordar siempre chico cuando sube y se suben a un lg original le dan flechita a derecha lo llevan aquí le dan al círculo y ya luego tenéis que hacer lo mismo con el otro vale mira chico aquí ya me bajo del vehículo he duplicado casi todos me olvidado sólo de uno pero bueno aquí luego pasaría a duplicarlo aquí os voy a enseñar pues que el truco ha funcionado ustedes me dirán vengo no se ven los coches duplicados tranquilos compañeros que ahora mismo lo van a ver mirar chicos me voy a ir aquí al punto azul es lo que tenéis que hacer ustedes se van al punto azul y mirar todos los lg que aparecen con ese nombre menos ese que me ha faltado de duplicarlo aquí simplemente elegimos el primero sustituir por el segundo y así mira chicos como van apareciendo todos los vehículos duplicados la verdad es que es un truco bestial el mejor truco que ha existido hasta ahora para mí por lo menos para mí para vender los lg casi a un millón chicos que faltan 50 mil nada más para venderlo a un millón la verdad es que es una auténtica pasada espero pues que lo hayan entendido bien fijarse bien en el vídeo chicos vale fijarse bien en el vídeo paso por paso si no entendieron cualquier cosa dejármelo en la caja de los comentarios chicos vale mirar aquí estoy duplicando el último que me faltó simplemente me subí a él flechita a la derecha lo metía al taller y nuevamente le doy al círculo para regresar donde estaba me voy al coche bugueado me subo al coche bugueado flechita a la derecha y simplemente al coche bugueado lo que voy a hacer es cambiarle la matrícula para que nuestro lg que tenemos allí arriba se nos transforme en un lg tudin vale en nuestro super skyline vale chicos la verdad que es un trucazo brutal mortal o sea es que esto es o sea sumamente increíble chicos y nada chaval espero que les haya gustado ya sabéis de reventar el botón a la chico me gustaría que apoyase que apoyasen vale muchísimo este truco la verdad es que podéis conseguir chicos sin mentirles 100 millones en una hora alrededor entre 80 o 100 millones en una hora así por la cara chavales y pues nada chicos espero que haya gustado ya sabéis hay comentar suscribiros si son nuevos y pues nos estamos viendo en el próximo videito ya sabéis chico apoyarme con un buen like suscribiros si son nuevos y nos vemos en el próximo videito hasta la próxima adiós